Venezuela, los venezolanos están de nuevo hoy en las calles, están marchando hacia el Tribunal Supremo de Justicia y en las zonas donde hubo represión se reactivaron los trancazos, que es cuando ellos trancan las calles. Y además crece la condena mundial por el asalto que ayer sufrió el Parlamento. Luis Alfonso Fernández nos acompaña en el estudio, Luis, y además hay zonas cercanas allí al Palacio que antes eran como muy chavistas que están en la calle. Así es, Quinta Crespo, por ejemplo, que anoche y en la madrugada estaba encendida y quemaron un módulo policial y además una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana. La situación, créanme, está bastante grave en este momento en Venezuela y cualquier cosa pudiera pasar. Y ante este nuevo capítulo de agresiones contra la Asamblea Nacional de Venezuela y la Fiscalía, el secretario general de la OEA convocó una sesión extraordinaria del Consejo Permanente. La crisis en Venezuela sigue escalando y muchos temen lo peor si el gobierno no retira la polémica constituyente y si el Tribunal Supremo de Justicia se empeña en asumir funciones del Parlamento. Es por esta razón que la protesta de hoy enfiló sus baterías contra el máximo tribunal. Por otro lado, familiares de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, alertaron que un tribunal de Caracas ordenó su captura, aunque no hay un pronunciamiento oficial. Este jueves el Ministerio Público le negó el acceso a la funcionaria que designó a dedo el máximo tribunal como vicefiscal, Katherine Harrington, porque su nombramiento fue ilegal. Yo tengo una misión, una función, he sido juramentada para cumplirla y vamos a esperar todavía. Yo estoy segura que ella va a pensar un poco mejor en calma, viendo el espíritu de paz, el espíritu de armonía que impera. Paralelamente, más presidentes y organizaciones mundiales se sumaron al enérgico rechazo por la toma del Parlamento venezolano, liderada por paramilitares oficialistas. Como demócratas tenemos que condenar esa violencia y hacer nuevamente un llamado, un llamado a que se sienten a negociar el gobierno y la oposición. A través de un comunicado, el Departamento de Estado calificó de inaceptable este ataque, afirmando que Estados Unidos deplora el creciente autoritarismo y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de debilitar las instituciones democráticas de Venezuela. Ante esta situación, la OEA tiene previsto realizar una nueva sesión extraordinaria. Y es que no solo fueron las agresiones contra los diputados, también fue el secuestro por más de ocho horas de todo el personal que se encontraba en la Asamblea Nacional. Ya, ya basta. Nosotros queremos salir, no queremos ir a nuestras casas. Aquí nosotros no somos asesinos como ellos. Nos lanzan, nos disparan, nos lanzan morteros, nos lanzan botellas y la guardia no hace nada donde estén las autoridades. Por cierto, que el gobernador de la Florida, Rick Scott, entregará en las próximas semanas un proyecto de ley a su gabinete que tiene como objetivo prohibir hacer negocios con el régimen venezolano. Josie Galindo tiene más información.